Estamos regresando a imágenes, Jorge. Y se informa, ya iba, exacto, se informa ya iba, que específicamente el piso 14, donde probablemente ocurrieron algunos de los disparos, es el piso de cuidado de las mujeres en ginecología. En el piso 15 es el de atención de enfermedades pulmonares y en el piso 17 el de pediatría. Obviamente en el piso 14 es donde se supone que ocurrió la balacera y donde se supone que estos tres médicos fueron impactados por las balas. Tenemos que tratar de ver cuál es la condición de este médico, que las personas que estaban justamente ahí, pues, trataron de socorrerlo y como dije anteriormente, utilizaron una manguera para ponerle, amarrarse, le ponerle un torniquete para evitar que continuara desangrando. Seguramente más, estamos presentando las imágenes. Personas que están siendo evacuadas frente al edificio. Como ven, la calle está totalmente... ¡Granco, granco, granco, con ébano! ...o sea que las personas sí hay seguridad y que aparentemente la seguridad duró mucho tiempo para poder detener a este pistolero porque no tenían armas de fuego los agentes de seguridad de este hospital. Eso fue lo que nos dijo un paciente. No sabemos si es así, si es así. El precinto de que llegaron los responsables y se encargaron el edificio rápidamente en medio del peligro para proteger a muchos cientos de personas que se encontraban allí en el edificio. A los bomberos que llegaron, no solamente a una situación de un hispano activo, tiroteo activo, sino que quieren hacer un trabajo excepcional atendiendo las situaciones de manera inmediata. Y obviamente reconoce también al cuerpo médico, los médicos, a las enfermeras que un día normal se les transformó en un día de los Roms y ser alcalde de Brasil. Con su profesionalismo, por eso, protegeron entre sí mismos a los pacientes. En medio de semejante situación horrible. Gracias a Dios, esto no fue un hecho de terrorismo. Es un incidente isolado. Gracias a Dios, esto no fue un hecho de terrorismo. Es un incidente isolado. Es un incidente isolado. Aislado. Relativo a alguien que trabaja en un lugar, una persona relacionada con este lugar de trabajo. Un doctor ha fallecido. Y hay varios doctores que están luchando por sus vidas ahora mismo. Y otros doctores que en este momento están luchando por su vida, que fueron heridos de bala. Confirma el alcalde que el pistolero se disparó a sí mismo. Y obviamente aquí está el alcalde enviándole un mensaje muy especial al doctor, acribillado a su familia, obviamente, lamentando lo sucedido. Este fue una situación terrible, desarrollando senos.